Cuando ustedes ven figuras como Alfredo Pacheco, co-presidente de la Cámara de Diputados, un experimentado dirigente político, diputado de larga data, Alfredo Pacheco, no es un enganchado, no es un novato, y Farideh Raful, cuando ustedes ven dirigentes de ese calibre, intentando minimizar la alianza PLD-PRD-Fuerza del Pueblo, cuando ustedes ven a esos dos intentando minimizar esa alianza, asegure que la alianza es un peligro para la reelección. Si no fuese un peligro para la reelección, Pacheco y Farideh no salen a intentar minimizar la alianza. No, que eso no va para ningún lado, eso es una alianza mediática, que eso no tiene importancia, que al final no van a llegar a ningún acuerdo, que no, que eso es falso, eso en los medios, los titulares, no hay ninguna alianza, no hay nada firmado, no hay nada pactado. ¿A qué le teme, Pacheco? Alfredo Pacheco, ¿a qué le temes? Farideh Raful, ¿a qué le temes? Y ellos dos, principalmente Farideh, le teme una alianza, porque yo le diré algo que hay que tener claro. Aunque en el Distrito Nacional, aunque en la capital, no se dé la alianza, pero si se da en otros pueblos, entonces la alianza, si se da en otros municipios, en otras provincias, eso crea, eso crea un ánimo, eso crea una adaptación, eso crea dentro del PLD y dentro del Fuerza del Pueblo, crea un amiguismo y va rompiendo el rencor que existe entre esos dos, porque recuerda que la Fuerza del Pueblo nace por una división del PLD entre danilistas y lionelistas y se dividen por el odio, por el rencor. Una alianza los junta nuevamente, los une y aunque ustedes vean que en Santiago no se dé la alianza, ok, no se da la alianza en el municipio de Santiago, pero hay alianza en Tamboril, en Villa González, en Navarrete, en Alto de Yaque, en La Canela, hay alianza en todos los municipios, en Santiago hay 26 alcaldías, hay alianza en 25, solamente en una no hay, pero aunque en ese en el cabecera de Santiago no se dé la alianza, si se dan los demás en los 25 restantes, eso crea un ánimo porque tienen que juntarse los dirigentes de esos partidos y no tendrán que juntarse José Izquierdo con Antonio Peña Mirabal, tendrán que coincidir en algún momento, Lenín Santo y Janlio Tañez, tendrán que coincidir en algún momento, tendrán que verse la cara los aspirantes a diputados de Fuerza del Pueblo y del PLD en Navarrete y en Villa González y en Tamboril, tendrán en algún momento que verse la cara, entonces, eso crea, eso llama, eso trae consigo esa hermandad de toda una vida, porque resulta que los padrinos de los hijos de los PLDistas que están en la Fuerza del Pueblo y los tíos de los hijos de los de la Fuerza del Pueblo están en el PLD porque fueron familia y se casaron, son hermanos, tíos, compadres, entonces, esta alianza vuelve un eso y cuál es el peligro, por qué Pacheco y Farid están minimizando, porque ellos saben que eso de febrero crea la unidad y en mayo no hay que hacer muchas reuniones para que el que quede en tercero apoye el que quede en segundo en una posible segunda vuelta, si ya se ponen de acuerdo ahora, en mayo será más fácil, ah, que es parcial en algunos municipios, pero esa fue la alianza que hicieron Leonel y Luis y esa alianza, esa modalidad de alianza en algunos municipios, en algunas provincias, le dio resultado a Luis y así con esa modalidad fue que Luis ganó la presidencia de la República, aliado con Leonel en esa modalidad y por qué ahora esa misma modalidad no le puede dar resultados a Leonel o no le puede dar resultados a Abel por qué no por eso le temen no le puede dar resultados no le puede dar resultados que Dios que Dios sea no le puede dar resultados por eso que Dios